Ya es oficial, Emre Demir ficha por el FC Barcelona. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona, mediante este comunicado, confirmó la llegada, el fichaje del joven futbolista turco Emre Demir. Jugador que tiene 17 años y que recalará en el Barça para la próxima temporada. El equipo culé llegó a un acuerdo para su contratación a cambio de 2 millones de euros, más variables por este futbolista que tenía contrato con el Keshiresport Turco hasta el año 2023. Finalmente llegará al Barça un año antes de la finalización de este contrato, pero el equipo culé ya se asegura este fichaje. Ha sido una contratación estratégica para asegurarse que llegue al equipo culé al final de esta campaña. Seguirá cedido en el Keshiresport, además como tiene 17 años hasta los 18, no puede fichar por el FC Barcelona y firmará hasta el año 2027 con el Barça. Apuesta a futuro, apuesta clara por parte del equipo culé, por un futbolista muy prometedor que llegará al Barcelona para recalar primero en el Barça B. Pero hay un futbolista con una situación parecida como es la de Yusuf Demir, que nada tiene que ver con Enredemir, solamente comparte en apellido, pero Yusuf Demir es austriaco y Enredemir es turco. Pues bien, Yusuf Demir llegó para jugar en el Barça B, pero su buen desempeño en la pretemporada acabó propiciando que este futbolista, que de momento sigue cedido en el Barça, procedente del Rápido de Viena, esté formando parte activamente de la primera plantilla. Así que en el caso de Enredemir puede pasar parecido, pero bueno, su inicio en el Barça será en el Barça B y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, también demostrando que el Barça apuesta fuerte por este futbolista, ya que esa cláusula tan alta no es usual en futbolistas del Barça B, salvo que sean jugadores en los que el club tiene mucha esperanza, y por lo tanto esa es la cláusula de Enredemir, 400 millones de euros, fichaje para el Barça la próxima temporada de este prometedor futbolista. Hay que destacar que Enredemir es un futbolista del que se lleva hablando mucho tiempo en Turquía, ya que es el goleador más joven de la Superliga Turca, con tan solo 15 años marcó un tanto ya con el que Sir Spor, con el equipo turco, debutó en la temporada 2018-2019, jugó sus primeros minutos y finalmente marcó ese tanto con el equipo turco. Hay que decir que en 2019 tenía 15 años y por lo tanto con 15 años marcó ese gol, convirtiéndose en el futbolista más joven de la Superliga Turca en marcar gol superando a Enes Unal, que juega en el Getafe, le conocéis, ¿no? Pues Enes Unal tenía ese récord con el de Mir Spor, con 16 años se llegó este jugador Enredemir y marcó ese tanto cuando tenía 15 años, 9 meses y 25 días. Por lo tanto se convirtió en el futbolista más joven de la Superliga Turca en anotar gol. Desde entonces pues ha ido a más, este jugador en Turquía ha ido jugando sus minutos, ha tenido participación, lo he dicho, es un futbolista muy joven, pero ha jugado en las últimas campañas ya con el de Mir Spor, un total de 36 partidos, anotando 3 goles en total. Con 17 años es un futbolista que sigue creciendo, que está en esa edad formativa, que esta temporada, por cierto, no ha jugado minutos en la arranque de temporada de la Superliga Turca, pero se va hablando mucho de este jugador. Así que ahora también habrá que estar pendientes los fines de semana del que es Erisport, porque hay un futbolista cedido que ya pertenece al FC Barcelona, como es el caso de Enredemir. Ya con 8 años le fichó el Kessy de Sport, un futbolista comparado por aquel entonces con Leo Messi, como siempre, ¿no? Jugador habilidoso, bajito, pues todo el mundo le comparaba con Leo Messi, pero bueno, tiene buena conducción de balón, es jugador habilidoso, también le da un futbolista que le aporta bastante intensidad al juego y que llega bastante a la era rival. Así que bueno, llega Yusuf Demir al Barcelona, habrá que ver este jugador, que por cierto, hay que decir que tuvo pasado en el equipo Kuleb, ya que estuvo a prueba con el Barça cuando tenía 14 años. Estamos hablando del año 2017, Enredemir, como compartieron los medios de comunicación de Turquía, pues estuvo con el Barcelona de prueba en esa ciudad deportiva. Aquí le vemos en esas imágenes, ¿no? De aquella prueba que hizo este futbolista turco, finalmente volvió al Kessy de Sport turco. Luego el PSG, después de haber hecho esa prueba con el Barça, que según comentan en Turquía, fue bien, comenta TRT Sport, medio de comunicación turco, que fue bien esa prueba, pues luego el PSG también le llamó a probar con las categorías inferiores del equipo francés, pero ni el Barça ni el PSG, el Kessy de Sport, no quería dejar salir a su perla, no quería dejar salir a Enredemir y finalmente este futbolista regresó al equipo turco, que no ha escuchado ofertas por él hasta ahora, ¿eh? Ha costado bastante que finalmente acepten la salida de este jugador, pero bueno, es que ya los grandes clubes de Europa le estaban siguiendo con bastante ahínco y finalmente ha sido el Barça el que le ha convencido. De hecho, después de esa prueba con el Barça, Enredemir acabó bastante entusiasmado, lo comentó en TRT Sport y también destacó lo buen anfitrión que fue Arda Turán, por aquel entonces estaba en el Barça, pues Arda Turán acogió a este futbolista, a este compatriota suyo con el equipo culé, parece que desde entonces pues tiene ese deseo de volver al FC Barcelona y finalmente va a poder volver a hacerlo, va a poder volver a jugar con el equipo bleu grana porque el Barça ha fichado a este futbolista, a Enredemir, jugador muy prometedor que llega al equipo culé, que firma hasta el año 2027, que se incorporará el próximo verano, en principio para jugar con el Barça B, pero lo he dicho, un futbolista muy prometedor, estaremos pendientes de la evolución de este futbolista, de Enredemir, un jugador que puede dar mucho que hablar en el equipo culé, que ya han turqueado mucho que hablar por su precocidad a la hora de marcar gol en la Superliga Turca, tiene ese récord y bueno, que en definitiva, que a ver qué tal le va a Enredemir en el FC Barcelona, pero ya es oficial su contratación por el combinado Blau Grana y me gustaría conocer tu opinión acerca de este fichaje, qué te parece Enredemir, qué crees que le puede aportar al Barcelona a este futbolista, tú confías en que este jugador pueda ser una de las estrellas del primer equipo, pues te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible